...importantes de la industria. Permite que tu perfil sea conocido en toda Latinoamérica. Elige la persona indicada según criterios de búsqueda. Cientos de perfiles para que seleccione el personal competente para su empresa. Así de fácil, totalmente gratis y sencillo, accede a todos estos beneficios. Ingresando a jobs.alas-la.org Hola amigos, buenas tardes. Retomamos esta transmisión acá en vivo y en directo desde Expo Seguridad México. Estamos originando desde el centro Banamex. A esta hora tenemos un par de invitados muy especiales. Frederick Nielsen y Fernando Esteban de Axis Communication. Bienvenidos. Gracias. Para esta entrevista vamos a tener una dinámica un poco especial, un poco diferente. Fernando Esteban va a servir como traductor de Frederick y viceversa también para mis preguntas. Para entrar en materia, quiero que nos hables un poco acerca de la importancia del mercado regional latinoamericano. Y específicamente el mercado mexicano que nos compete para esta ocasión. Para empezar, ¿cuál es la importancia del mercado latinoamericano y del mercado mexicano? ¿Y cuál es el estatus de ello? Bueno, todo el mercado latino ha sido muy importante para Axis y en particular el mercado mexicano porque hemos estado durante bastante tiempo. De hecho, agregando a lo que dijo Frederick, empezamos en México operaciones en 1994. Y desde hace seis años hemos invertido bastante dinero, esfuerzo y creemos mucho en el mercado latino y en México. Y como ejemplo, hace un poco más de cuatro años, en México nada más teníamos cuatro empleados y en Sudamérica teníamos ninguno. Y el día de hoy estamos sentados en casi 60 empleados, 40 en Sudamérica, 18 en México y creciendo. Perfecto. Para seguir con la entrevista, hoy en la mañana se hizo una rueda de prensa precisamente para celebrar los 30 años de Axis. Había algo muy especial que me llamó mucho la atención, precisamente es el número cuatro, que es el principal atención. Quiero que nos cuentes un poco de eso para que toda la gente que nos sigue a esta hora a través de ventas de seguridad y alas conozcan esta campaña que están haciendo ustedes. So, this morning there was an Axis press release, a breakfast, and something that caught their attention is that there was a number four, a magic number four, the power of four. So, can you talk a little bit about it for the audience? Yeah, so we tried to simplify our marketing messages, and with the company we had, there are so many different things going on. So, we summarized it as four different fours. The first one was that we have four different hardware offerings, cameras, encoders, now Axis control, and accessories. The second one was that we are celebrating the fourth decade of business for Axis, which means that we are celebrating our 30th anniversary, here this year. Then we have also two new very important product releases. We have the first 4K camera, that is a very unique packaging. And we also have the Axis Camera Station version 4, the fourth generation of our software that has a focus on very easy use and very easy install. Okay, normally sabes que en marketing estamos buscando la forma de facilitar la comunicación. And one thing that we found for this year is the message of four fours, or the power of four. The first four is that in Axis we have four categories of hardware, which are the cameras, the codifiers of video, the accessories, very important for the easy installation of the equipment, and the access control. The second four is that Axis is entering in the fourth decade, as you said, we are celebrating the 30th anniversary of Axis and we are entering in our fourth decade with much experience in this market. And the last two fours is that we are presenting new products here during Expo Seguridad. One of them is the software Axis Camera Station 4, which brings as benefits the easy installation and the easy installation and the easy installation and the easy use. And the easy installation and the easy installation and the easy installation is to take 6 minutes, including all the configuration. And the last product, also present here, is the new resolution 4K, which is equivalent to the TV of high definition, also known in North America as UHD, Ultra High Definition. Perfecto. Avanzando un poco también en ese sentido, y volviendo a la presentación de esta mañana, ha dado una cifra muy importante, que era que para, ya es para este año, por primera vez las cámaras IP iban a superar la instalación a las análogas. Talking also about this morning and the numbers that you mentioned, this year is that there's an expectation where IP video is going to cross over 50% or surpass the analog systems. By amount of money, number of cameras, do you want to mention something? Yes, that's absolutely correct. We talked about it for a long time. When is this kind of tipping point going to happen? And according to research, and I think it's true as well, that 2014, half of the market by revenue will be IP. However, if we look last year, there was 10 million cameras being installed, new cameras in the Americas, so North and South America, and 2.5 million of those were IP. So if you're looking at camera count or quantity, 75% is still analog, so it's still a great opportunity. Those are mainly in the small and mid-sized system, and to be attractive to that, we need to have a little bit better cost structure and a more easy to use system, and that was one of the focuses of the Press Breakfast this morning. That's a long introduction. Desde hace mucho tiempo hemos estado esperando ese punto de quiebra. A veces en las gráficas le dicen es el punto sin retorno, y es cuando va a suceder esta situación. Económicamente hablando, se habla mucho de que este año es cuando se va a cruzar en dinero, cuando las instalaciones de nuevos sistemas van a ser más video IP que análogo. Sin embargo, el año pasado, por ejemplo, se instalaron 10 millones de cámaras en todo el continente americano, y una cuarta parte de ellos, 2.5 millones, fueron IP. Esto quiere decir que la oportunidad, obviamente el número de cámaras es bastante grande para el mundo del video IP, para llegar a ese mundo análogo. Y el reto hacia nosotros, los fabricantes, es hacer los sistemas más económicos y más fáciles de usar, porque sobre todo es el conteo bajo de cámaras, 16 cámaras hacia abajo, es donde está este mercado siendo con mayor reto. Bien, AXIS como siempre está innovando sus productos. Entonces, ahora nos traen para acá, para Expo Seguridad, y ya lo vimos ahora en Las Vegas, 4K, sus sistemas de control de acceso. Quiero que nos hagan un poco más acerca de estas tecnologías que están ustedes implementando, para que la gente que nos sigue a esta hora, conozca más de sus productos. Gracias. AXIS es muy innovador, y normalmente traemos muchos nuevos productos y nuevas tecnologías. En Vegas, en venta, y aquí en la Seguridad, en Expo Seguridad, estamos introduciendo la 4K, acceso control de la software. ¿Quiere decir algo más, qué se han mencionado? Y, brevemente, cuáles son los beneficios de estas nuevas tecnologías y productos. Sí, creo que si quieres que sea relevante en cualquier mercado, necesitas mucho la innovación, pero también necesitas que la innovación sea útil para los clientes y integradores. Y cada una de esas tecnologías, la razón por traer control de acceso al mercado es tener un sistema integrado realmente. Muy pocos sistemas entre video y control de acceso son realmente integrados hoy. Y esa es una de las razones por la que creemos que eso debería ir al 100% IP. No sé si quieres responder eso. Por el lado de control de acceso, lo que siempre hemos visto con AXIS es la facilidad de uso y agregar el valor. Por el lado de control de acceso, hemos visto que no siempre está bien unido. No es tan fácil integrar un sistema con otro. Y la razón por la cual hemos traído este sistema nuevo es que todo sea IP, IP puro. Es uno de los primeros sistemas que existen para automatizar el control de acceso y que sea 100% IP y minimizar el número de cableado. Y luego la otra cosa cuando se trata de 4K. El 4K es el acceso con otras empresas que lo lanzan. Y creo que la importante cosa cuando se trata de alta resolución, es asegurarse de que las expectativas son correctas. Y una cosa que hicimos cuando lanzamos las primeras de alta resolución un par de años hace un par de años, es cerrarlo en el standard. La HDTV fue clave para la aceptación del mercado, porque la gente puede relacionarse con 720p y 1080p. Y también queremos mostrar que si vamos a hacer alta resolución, usando Ultra HD, la verdadera standard, con 4K, fue también importante tomar el siguiente paso cuando se trata de resolución. Así que los standardes son importantes, y si realmente sigues el standard, eso significa 30 frames por segundo. Pero también es importante para la gente entender las limitaciones de esa tecnología, con sensibilidad de luz, de alta velocidad, de alta velocidad, de alta velocidad, y de alta velocidad, también para no superar y usarlo en escenarios cuando no debería ser usado. Hablando de 4K, en efecto, hubieron varios fabricantes que ya presentamos esta nueva tecnología desde el año pasado, pero hay que ser cuidadosos sobre esto, poner las expectativas reales en la mesa. 4K significa varias cosas, y haciendo historia, cuando presentamos la primera cámara megapixel hace unos cuantos años, para AXIS es muy importante referirse a estándares, no solamente para que funcionen bien, sino para que sean familiar los términos hacia el usuario final y hacia el integrador. Si recuerdas, con la primera cámara multimegapixel que presentamos, hablábamos de cosas como, por ejemplo, 720p, 1080p, HDTV, y son términos que ellos entienden, y para nosotros es muy importante esos estándares, y ahora con 4K también es igual de importante regirse sobre el estándar, el estándar es el ITU, número de cuadros por segundo, pero también las expectativas tienen que ser importantes y no sobrevenderlo. 4K va a significar más ancho de banda, más almacenamiento, y hay que tener cuidado sobre eso, sobre todo los integradores cuando cotizan estos sistemas. Pasando al tema de los integradores, específicamente, ¿cuál es la labor que están adelantando desde AXIS para, digamos, el trabajo con ellos de formación y de mantenernos actualizados, para que ellos realicen de una forma adecuada y acorde al nivel tecnológico que ustedes están desarrollando, y para que estén como ninguno, como dispar a ese desarrollo tecnológico y al mismo tiempo de instalación? Sí, hablando de los integradores de sistemas, ¿cuál es la AXIS? ¿Cuál es el trabajo con ellos? ¿Cuál es la laboración? ¿Cuál es el trabajo? No estamos hablando de la traducción, pero tú entiendas. ¿Cuál es lo que estamos haciendo? informando y educando, para que puedan niveles a nuestras expectativas y las expectativas de mercado. ¿Qué hacemos sobre eso? Creo que siendo una compañía innovadora y traer muchas soluciones, el mayor error que puedes hacer es no educar el mercado sobre esas cosas. Hace años atrás, colocamos algo en el lugar que se llama AXIS Academy, donde traemos entrenamiento en el camino, en el entrenamiento, en el entrenamiento, a nuestros partenarios integrados. Hace años atrás, colocamos algo que se llamamos AXIS Certificado Profesional, donde la gente puede mostrar que han ganado el conocimiento, que puedan efectivamente usar el producto en el mejor sentido. Entonces, investimos mucho. Probablemente, en Norte de América, hay más de 15, quizás 20, full-time entrenadores que solo trabajan en entrenamiento. Y si miramos las ventas que tuvimos en el año pasado, creo que cerca de la mitad de las ventas que tuvimos en el año pasado era para productos que eran menos de dos años. Entonces, debemos continuar tomando esa entrenamiento todo el tiempo, porque la tecnología está cambiando tan rápido. Entonces, estamos tratando de tener suficiente capacidad para acceder a esas necesidades. Siendo una compañía tan innovadora y presentando nuevos productos, un error que se podría cometer fácilmente es olvidarse de educar y comunicar toda esta nueva tecnología. Y AXIS siendo experto y sabiendo esto desde hace mucho tiempo, hace ocho años creamos el programa que se le llama la Academia de AXIS o el AXIS Academy, el cual nos dedicamos a entrenar en muchos niveles a los integradores. Y hace dos años presentamos el programa de certificación de AXIS, que por cierto, bueno, no creo que vayan a hacer Zoom, pero aquí está uno de los pines y otras de las cosas de reconocimiento a los que se convierten en certificados de la industria. Esto es importante para AXIS continuar la educación. Sabemos cuál es la importancia. Y como un ejemplo, el año pasado, más de la mitad de los productos que se vendieron, el revenue de AXIS provino de productos que tenían menos de dos años, o dos años o menos de haber sido introducidos al mercado. Y ahí la importancia de transmitir este conocimiento de las nuevas tecnologías y los nuevos productos hacia el canal. El tiempo es corto. A ustedes queremos darles las gracias. Fernando, thank you very much. Fernando, por acompañarnos en esta tarde. A ustedes, amigos, que nos siguen en esta transmisión en vivo y en directo desde el Centro Banamex, los invitamos a un pequeño corte comercial y en unos minutos retomaremos acá estos invitados que tenemos para todos ustedes compartirles nuevas experiencias. Gracias. 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 Gracias.